Ya hay casos en el país, aquí tenemos tres sospechosos, estamos por confirmar, ojalá y no sea así, pero hasta el momento, gobernador Puebla, sin casos confirmados. Y decirle a todas las y los poblanos que al principio toda la transmisión es por importación de casos. Cuando visitamos lugares donde hay personas de otros países o que son muy cosmopolitas, corremos el riesgo, si no tomamos las precauciones, de traernos al Estado esta variante que ya está demostrada que produce o tiene mucho más facilidad de transmisión que la propia Delta, gobernador, somos un Estado de paso, somos también un Estado donde se va a importar esta variante. Si la vamos a tener, gobernador, por el momento no está confirmado ningún caso de Ómicron. Gracias. Gracias.